Dios mío, perdón ¡Váganlo! ¡Ajún! ¡No, no me la pude! ¿Ya estás? ¿Suy balas? ¿Sí? Dios mío, el Mida Hueso, modelo de 66 DOK ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, estamos aquí en las instalaciones de la fábrica José María Córdoba cerrando como siempre nuestro evento navideño en el que recogemos regalos para los niños y tal y siempre cerramos el año con un arma que alguien de los que viene nos presta el día de hoy tenemos esta belleza, un Smith & Wesson modelo 66.2 en calibre 357, 0.357 el Smith & Wesson es este, es de marco K o de marco L, creo que es de marco L dense cuenta como el revólver es completamente acerado, es decir, está hecho en acero inoxidable totalmente hecho en acero inoxidable, este bueno tiene una empuñadura ergonómica, una empuñadura anatómica que eso ha sido modificado por el dueño, por el usuario, sus miras, la mira trasera se corrige en elevación de este cuenta se corrige en elevación y en corrección, o sea la derecha a la izquierda, arriba abajo y la mira delantera ya viene con una incrustación en plástico, no sé qué cosa, viene con una incrustación en plástico para hacerla de color el calibre es 357, el cartucho pues por supuesto es mucho más grande que el cartucho 38 especial y una de las características que tiene es que el percutor viene pegado al martillo esa es una de las características que tiene, el percutor viene pegado al martillo durante muchísimo tiempo se utilizó como un revólver de defensa y pues nada, vamos a hacer los 6 tiritos porque pues en 357 si tenemos los 6 tiritos para hacer me permiten, un momentico, estamos cargando, aquí 5 y 6, ahí está filmando el viejo calle de nuestro evento, no tengo tapo de oído, entonces utilizamos unos tapo de oído de emergencia no hagan esto en casa señores, esto no se hace en casa, funciona en la vida real pero hay que aprender a hacerlo hay que aprender a hacer como se hace, se dice así, viejo calle voy a aprender como utilizarlos, eso, ustedes no hagan esto en casa, no se les ocurra hacer este chico en casa vamos a ver este, el mida Wesson 662, en acero inoxidable ay, como ha pateado duro ay, 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 la mano, ay, como ha pateado duro, ay es pulling, es pulling, hoy hubo pulling aquí en el polígono con los 357 y los campeones cortes en vida Wesson modelo 662, muchachos, es decir, quien no ama un revólver y quien no ama un revólver en 357 con calibre por lo demás, que funciona perfectamente bien, está diseñado originalmente para la defensa y esto es realmente lo que uno busca en un arma compacta, un arma de bolsillo no es, como se llama, no es sorpresa que la gente en Estados Unidos, que a los gringos, norteamericanos les guste tanto el revólver y tanto el calibre 357 se siente que golpea duro, tiene un muy buen poder de parada es decir, transfiere suficiente energía como para detener una amenaza que al final del día es lo que uno necesita, esa discusión la tenemos después en vida Wesson 357 modelo 662 esto eso, ¿me lo puedo quedar? no